Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar y como todos los días, les saludamos con mucho gusto en esta mañana fresca, agradable, perfumada, ¿de dónde salió el perfume de la mañana? Bueno, yo me acuerdo que sí decía esa alabanza de Pedro Infante. Gracias por sintonizarnos en esta mañana, Dios bendiga sus vidas, esto es tiempo de despertar. Ram, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día pastor, buen día al auditorio, estamos contentos en esta mañana porque ya es mitad de semana. Es miércoles, ¿verdad? Es miércoles. Y es 10. Es miércoles, 10 de abril del año del Señor. Muchas gracias por sintonizarnos y felicidades a todos los que cumplan años en un 10 de abril. Dios bendiga sus vidas. Había una colonia que se llamaba 10 de abril en México. En la Ciudad de México. Muy cerquita de ahí de donde, de la petroquímica, de la petrolera. Sí, del hospital de Pemes. Bueno, era de cuidado esa colonia. Sigue siendo de cuidado. Saludos a la gente de por allá, de la Ciudad de México. Bendiciones. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días. Muy buenos días, pastor. Aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios y saludando a todos los radioescuchos. Muy bonito. Adiós. Dios los bendiga y gozémonos de esta nueva misericordia que Dios nos ha regalado. Amén. Gracias a Dios. Qué bueno que está con nosotros. Pues, usted, mi estimado Joaquín, y que ahora no se viene de durmiendo. No, no, no. Saludos también a todas las personas que ya se despertaron, que ya están caminando, o que ya están en su trabajo, o van rumbo a su trabajo, o están trabajando. Gracias a Dios por sus vidas. Y, bueno, pues, decirles esta mañana que Dios es bueno y al que cree todo le es posible. ¿Nuestros teléfonos, Joaquín, para que nos llamen? Claro que sí, pastor. En cabina es el 3-24-44-66 y únicamente para WhatsApp, 44-33-25-05-68. Llámenos. Ok. Muchas gracias por sintonizarnos. Y vamos a empezar encomendándonos a Dios como cada mañana lo hacemos en el nombre de Jesús. Cristo Jesús, te damos gracias en esta mañana, porque hasta el día de hoy, Señor, Tú nos has sostenido. En esta mañana, Señor, te pedimos perdón en nuestras iniquidades y nuestros pecados. Inclusive, Señor, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y en esta mañana, Señor, venimos delante de Ti. Te pedimos que todo aquel que esté pasando por una situación difícil, Señor, vea Tu misericordia, Señor. Sácalo, Señor, de esa situación difícil. Que vea, Señor, Tu brazo de poder sobre su vida. En esta mañana, Señor, también invitamos a Tu Espíritu Santo para que la palabra que se va a compartir sea revelada, Señor, y baje a nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Ti, Jesucristo. Amén y Amén. Así es. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Dios bendiga sus vidas. Esto es Tiempo de Despertar. Y bueno, pues, fíjense que hoy vamos a ver un tema interesante también, como siempre, la palabra de Dios es interesante. Pero esta mañana nos llama la atención lo que está pasando en la ciudad, en el país en general. Estaba viendo ahorita las noticias aquí en el periódico que tenemos de cada mañana. Y yo veía que en Ciudad Juárez, de las 3.600 personas o 4.000 personas que quieren pasar a Estados Unidos ahí, que están haciendo campamento para solicitar visas de, ¿cómo se llaman? De turísticas o algo así de, 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 como, como de, este, de misericordia, ¿no? Así, no sé cómo se llaman estas visas. Pero, como, como de gracia, así, que quieren entrar a Estados Unidos. Son casi 4.000 personas, nada más en esa ciudad. Y de esas, de, de esa ciudad, digo, de esos, de, de, de esas personas, el 80% vienen del paraíso, este, encantado de Cuba. Dice, dice que el 80% son cubanos. ¿Y, y qué es lo que está pasando? La gente se está saliendo de, de esos paraísos que, este, comunistas, socialistas, que, que está, que es, donde se supone que deberían estar excelentes. Y se van a, a lo horrible capitalismo. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso es por una parte. La otra. Es, es, es una noticia de hoy. En la otra. Y, la gente está perdiendo su trabajo en nuestro país. Hay mucha gente que está siendo despedida. No ignoremos eso. Hay gente que se está quedando sin trabajo. Pero, eso no es lo más grave. No, eso no es lo más grave, querido amigo. Hay gente que se está quedando sin esperanza. Sin la esperanza de vida. Y eso sí está. Tremendo. ¿Por qué? Mucha gente, decíamos la semana pasada, se está quitando la vida. Mucha gente no quiere vivir ya. Ya no le interesa vivir. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué te imaginas? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Porque han perdido su propósito en la vida. O porque son almas atormentadas. Han perdido, han perdido su propósito en la vida. Han perdido la esperanza. No hay esperanza. No hay esperanza de vida. La Biblia dice allá en Colosenses, creo que es 1.26, 1.27. Dice que la esperanza de vida no es el trabajo, no es el negocio. La esperanza de vida es que es, ¿quién es más bien? Le voy a decir. La esperanza de vida es Cristo. Y es necesario que nosotros nos damos cuenta que esta esperanza de vida está cerca de nosotros. Creo que si es por ahí, dice. No, ¿verdad? Colosenses o Galatas, 1.27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer, se quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Él es la esperanza. Le decía yo que hoy estamos viviendo vidas desesperadas. ¿Sabe qué quiere decir algo que está desesperado? ¿Alguien que está desesperado? Es sin esperanza. Que no tiene, que no tiene, ¿qué? Esperanza. Que no tiene fe. Mire, es pues la fe. La certeza de lo que se espera. ¿De lo que qué? Espera. De lo que se espera. Necesitamos volvernos a Cristo, volvernos a Dios. Necesitamos alguien en quien confiar. Y nosotros tenemos nuestra confianza en el hombre. Ese es el gran problema. Tenemos la confianza en el dinero. Tenemos la confianza en la capacidad de cada persona. Y querido amigo, está bien que confíe en usted. No estoy diciendo que no está bien. Pero debe poner primeramente su confianza en Dios. Porque de lo contrario vamos a tener problemas. Hoy la gente está decidiendo quitarse la vida por eso. Porque no tiene esperanza. Para ellos se acabó toda esperanza de vida. Ya el día de mañana no les interesa. ¿No? Y si usted ve en el Salmo, el salmista dice, dice en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor. Exacto. Pacientemente. Pero necesitamos hacerlo con paciencia. No se desespere. Acérquese a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Creemos que está... Que no... Muchas veces creemos que estamos bien nosotros. Pero dice... Dice este versículo 40... Este capítulo 40. Pacientemente esperé al Señor. Y Él se inclinó a mí. ¿Y oyó qué? Mi clamor. ¡Wow! Él oye nuestra situación. Él oye nuestros problemas. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y del lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces, esta es la solución. Querido amigo o amiga que me está escuchando. Probablemente usted ya ha oído la palabra de Dios. Pero hay gente que no... Que no le ha resplandecido la luz del Evangelio. O no ha creído. O no ha creído. Tú tienes razón. Hay gente que no cree. Sí. Y cuando no creemos, cuando la luz de Cristo no nos ha resplandecido, no tenemos esperanza. O es fácil que estas personas se desesperen. Porque su confianza no está en Dios. Su confianza está... En el hombre. En el hombre o en sus propias fuerzas. En sus cosas. En sus amigos. En sus recursos. Entonces, ese es el gran problema. Esta gente que se está saliendo de sus países, ya no está confiando... En sus gobiernos. En sus gobiernos. ¿Por qué? Porque el gobierno le ha quedado mal. Sí. Porque son gente que ha vivido en pobreza extrema. Bueno, dicen... Es que tienen muy buena educación. Sí, pero ¿para qué quiero yo la educación si estoy viviendo mal? No. Son ingenieros. Sí. Van a tener todos los títulos que quieran. Pero no le van a poder morder al cartón. Al título. Sí. Seamos honestos. Que tienen mucha cultura. Sí, pero la cultura... De nada le sirve a la hora... A la hora de cobijarse. A la hora de... De ver las necesidades básicas del ser humano. Venezuela está igual. Ah, pero eso sí. Armándose hasta los dientes. O sea... Y vaya... Y como dice el refrán... Cuando veas las barbas a tu vecino cortar... Pon las tuyas a remojar. Desgraciadamente, es algo que la gente no observa. Nuestra esperanza no está en el gobierno. Nuestra esperanza no está en los políticos. O no debe estar. O no debe estar. Nuestra esperanza no está en el dinero. Tampoco. Nuestra esperanza debe estar en Cristo Jesús. Dice ese versículo 40... Pacientemente esperé al Señor... Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y si usted ve... Dice el versículo 4 del capítulo 34 del libro de los Salmos... Dice... Busqué a Dios y Él me oyó. Busqué a Dios. Busqué a Dios y Él me oyó. ¿Y qué dice? Y me libró... De todos mis temores. Salmo 34, versículo 4. Se lo repito para que lo anote. Dice... Busqué al Señor y Él me escuchó. Él me oyó y me libró... De todos mis temores. ¿De cuántos? De todos. Fíjese, ahí está... Está o no está la solución ahí. Necesitamos esa relación con Dios... Para tener esa esperanza. Y es la fe... La certeza... De lo que se espera. Lo que se espera. Lo que usted espera... Lo espera por la fe. Entonces... Si ponemos nuestra esperanza en el Señor... Las cosas van a cambiar. Para usted, querido amigo. No para los demás. Para usted. Porque va a tener una visión diferente... De las circunstancias. Su visión será... Diferente... A todas las demás circunstancias. Por eso es necesario... Que tengamos esperanza... En Dios. Esperanza en Cristo Jesús. Usted puede decir lo que quiera... Pero... Si su esperanza no está en Dios... Usted está empezando a desesperarse de la vida. Y por eso... Muchas personas... Están pensando... Quitarse la vida. No todos lo llegan a hacer... Pero cuantos lo han pensado. Es más... Me atrevo a decirlo así... Que más de alguno de los que nos está escuchando esta mañana... Lo ha pensado. ¿Por qué? Porque han perdido la esperanza... En Cristo Jesús. La esperanza de gloria, dice él. Cristo es... La esperanza... De gloria. Entonces... Volvámonos al Señor. Es tiempo de volver... De volvernos a Dios. Dice... Dice la Biblia allá en el Evangelio de San Juan... Capítulo 16... Versículo 13... Se lo sabe usted de memoria... Dice... Dice... Este... Hablando del Espíritu Santo... Cuando venga el Espíritu Santo... Él nos guiará... A toda verdad. A toda verdad. A toda. Por eso... Pero lo necesitamos. Una vez más... Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Para que Él nos pueda guiar... A toda verdad. A toda la verdad. De lo contrario... Una vez más... Lo vuelvo a repetir... Estamos... Sin esperanza. Y cuando la gente vive sin esperanza... No sabe qué hacer. Ya no sabe qué hacer. La gente sin esperanza... Está muerta. ¿Por qué? No tiene fe. Y dice... Y dice... Y dice la palabra de Dios... Que por cuanto... Todos... Pecamos... Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Dice... No hay justo ni a un... Uno solo. O sea... Todos pecamos. ¿Sí? Y dijo aquel... En el que estaba... Este... Llegó al... El cantante... Este... Cristiano... Y dijo... Este... ¡Hola, pecadores! Y dice... Espérate... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí... Pues sí... Tienes razón. No hay justo... Ni a un... Uno solo. Sí... O sea que... En el fondo... Ni tan en el fondo... Sí tenía... Tenía verdad... Tenía razón. Tenía razón. Tenía razón. Sí. Y es que... Usted ve... Usted ve a las personas... Están muertas... Esos delitos y pecados... Usted ve a los muchachos... Los muchachos... ¿Qué les interesa? Su jueguito ese que traen... Sus audífonos... ¿Qué música están oyendo? Música satánica... La verdad... Seamos honestos... No es que tampoco seamos ultra religiosos... Pero... Pero esa es la verdad... Los muchachos... Ahora... ¿Sabe por qué le digo que están muertos? A un muerto ya no le duele nada... No le interesa nada... Le da lo mismo... Le da lo mismo... Su papá... Trabaje y trabaje... Y al hijo... Le vale... Soberano... Gorro... Su... Su mamá... Haciendo todas las cosas para que... Y a él... Ni le interesa... No les importa nada en la vida... Y a algunos... Matrimonios... Así están... Ya no les interesa... Su pareja... Su esposo... Su esposa... Ya no están bien... ¿Por qué? No hay esperanza... Porque... Se ha acabado esa relación con Dios... O nunca la ha habido... Sinceramente... Permítame... Voy a ir a una pausa y regreso en un minuto... No le cambie... Esto es tiempo de despertar... Volvemos en un minuto... Fuente de vida... Impactando al mundo... Con el amor de Dios... Una iglesia diferente... Para gente diferente... Ven... Acompáñanos a nuestras reuniones... Estamos ubicados en Calza de la Huerta... Dos mil doscientos setenta y tres... Rueve... Seis de la tarde... Y domingo... Diez de la mañana... Doce del día... Y seis de la tarde... Lo mejor... Está por venir... Fuente de vida... Ya es tiempo de despertar... Hazlo con nosotros... Continuamos... Continuamos... Continuamos queridos amigos... Gracias por acompañarnos en esta mañana... Esto es... Tiempo de despertar... Buenos días a todos... Ya levántense ánimo... Es tiempo de despertar... Y es tiempo de levantarse... Y es tiempo de ir al trabajo... Y es tiempo de ir a dejar a los niños a la escuela... Y que no se le olvide... De la tarea de los niños... Luego resulta que se le olvida la tarea en la casa... ¿Dónde lo dejaste? En la mesa... Y... ¿Y qué crees? Y también se me olvidó... El sándwich... Tanto que estuvo ahí la señora preparando... Y luego el papá manejando... Ya todo enojado... A ver... ¿Por qué no hacen el papá? ¡Ah, pero rápido! No, ya pasamos por ahí... Yo recuerdo que... Ese era el pan nuestro de cada día... Pero... Ahora... Veo... Veo los... Los... Los coches... Las personas que van desesperadas rumbo a la escuela... Y digo... Si solamente se levantaran cinco minutos antes... No tendrían que andar corriendo... ¿Pero qué? Hasta el último minuto... Aquí lo están pisando en los calles... Alguien que yo conozco... No, fíjese que... Que en... En la escuela donde van mis hijos... No se permite... Si se le olvidó la tarea... Ya no se permite que uno se las lleve... ¿No? No... Y fíjese que lo que yo me encuentro... Es que la mayoría de las mujeres... Son las que van a exceso de velocidad... Sí... Sí, son... Son las mujeres... Ah, por favor... Yo voy a un lado porque... Huelen a peligro... No, no, no... Pero todas las mañanas nosotros tenemos que experimentar eso... ¿Cómo estás, mi estimado Freddy? Buenos días... Bien, Pastor... Divirtiéndome aquí con los comentarios de la mesa... Pero, bueno... Gracias a Dios estamos con una oportunidad de iniciar mejor nuestro día... Una vida en la presencia de Dios... Una vida con la presencia de Dios... Estábamos muertos en delitos y pecados... Pero hay esperanza... Hay esperanza en Cristo Jesús... Yo les he dicho... Mire... Anímese... Siempre, siempre se puede salir adelante... Yo no sé cuál es la situación que usted tiene, querido amigo... Pero se puede salir adelante... Seguro... Acérquese a Dios... Dice... Pero cuando venga el Espíritu de verdad... Él te va a guiar a toda la verdad... Entonces, usted y yo necesitamos una guía... Necesitamos un toque del Maestro... Que el Maestro nos guíe... Te me acuerdo de esos toques... Te acuerdas de los toques... Ah, sí... El señor que decía... Toques, toques, toques... Y estrellando una cajita, ¿no? No sé... Una cajita amarrada aquí en la cintura... Y... Toques, toques, toques... Ahora, usted ve y sube al urbano... Y ya nomás van con las manos... Toques, toques, toques... Ya no llevan la cajita... Pero... ¿Alguna vez te han dado toques? Sí, en la secundaria... En el taller de electricidad... Algunos malosos... Este... Hacían una maquinita... Y ahí... Nos agarraban descuidados... Pero... Este... Sí... En el trabajo... En el caso... En el caso de su servidor... Estábamos un día predicando la palabra del señor... Y... Y... Y el micrófono... Yo lo traía en la mano... Y... Era alámbrico... No... Era alámbrico... Entonces... Este... Estaba lloviendo y... Yo no sé dónde se mojó... Ni qué pasó... Pero fíjate que no me... No sé... Yo no sé nada de electricidad... Ya por mis amigos ingenieros... O alguien que sabe electricidad... Me sabrá decir por qué... Este... Yo traía el micrófono... Pero mientras no tocara a nadie... Todo estaba bien... Todo estaba bien... Yo no sentía nada... Pero... A la hora de... De ministrar... De... De orar por una persona... Poner mi mano sobre su cabeza... Este... No... Santo Dios... Voy... Y... Estaba... Estaba lloviendo... Y entonces... Voy y pongo mi mano sobre... Sobre... La persona... De una muchachita... De una señorita... Y... 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 Empezar a orar... Pero... ¿Cuál orar, maestro? Sentí los... El toque... Dije yo... Esta... Era la unción... Esta es la unción... Hay poder... Aquí sí hay power... ¿No? Dije... Y la muchacha... Cuando... Vi power... Cuando la muchacha le paró los pelos... De la cabeza... Todo... Aquello estaba... Tremendo... Pero... ¿Sabe qué es lo que usted y yo necesitamos? Que el Espíritu de Dios toque nuestras vidas... Porque sin el poder de Dios... Decíamos el día de ayer... No hay nada... No hay esperanza... No podemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas... Porque Dios no hace nada... Que si no... Si no tenemos esa relación con Dios... Lo que debemos buscar... O deberíamos buscar... Cada mañana... Cada mañana... Empezar a hacer bien las cosas... Encomendarnos a Dios... Dice... El capítulo... Este... Treinta y siete de los Salmos... El versículo cinco... Encomienda al Señor tu camino... Sí... Confía en Él... Y Él hará... Y... Y si nosotros confiamos... Es decir... Esperamos... Confiar es esperar... Espera algo mejor... Lo mejor de tu vida... Está por venir... Y lo hemos dicho aquí muchas veces... Sí... No se rinda... Y en este... Y en este... Dije... Y dije el día de ayer... Y entre el no se rinda... Y el lo mejor está por venir... Hay un espacio... Hay un tiempo... A veces... A veces es un proceso largo... Es un tiempo largo... Pero usted no se rinda de todos modos... Empiece a hacer bien las cosas... Trabaje... Y... Y... Reinvéntese... Entonces... Este... Haga algo nuevo... Sí... Espere lo mejor... Que lo mejor va a llegar... Pero... Empiece... Lo que dice... San Mateo 6.33... ¿Cómo dice? Buscar... Más buscar... Primeramente... El reino de los cielos... Y todo lo demás vendrá por añadido... El reino de Dios... Y su justicia... Y su justicia... Primeramente... Más buscar... Primeramente... El reino de Dios... Y su justicia... Y lo demás... Entra por añadidura... ¿Por qué no creemos esto? ¿Por qué no confiamos en esta palabra? Como... Como personas... Como familias... Como nación... Deberíamos tener ese principio... Pero querido amigo... Andamos haciendo otras cosas... Y tristemente... Cosas que no dan resultado... Hemos visto pasar muchas, muchas situaciones... Peligrosas... A lo mejor para nuestras vidas... Por no confiar en Dios... Y a lo mejor... Usted dice... No, a mí no me ha pasado nada... Pero en lo espiritual... Como decía hace rato... La gente se está muriendo... Espiritualmente hablando... Separados de Dios... Nada podéis hacer... Nada... Y nada... Es nada... Y aquí lo hemos dicho, Pastor... Que no hay paz... En su corazón... Y el primer paso... Para tener la paz de Dios... Es reconciliarse con Dios... Dice... Sí... Es cierto... Dice... Bienaventurada la nación... Cuyo Dios es el Señor... El pueblo que Él escogió... Como heredad para sí... Es decir... El pueblo que tiene a Dios... Como principio... Así como su meta... Necesitamos... Obvio... Usted y yo necesitamos... Empezar bien las cosas... Cada mañana... Dice... Yo encomienda al Señor... Pero también necesitamos... Que alguien nos ayude... Busque la ayuda de Dios... Acérquese a Dios... Congréese... Lea la Biblia... Haga oración... Son recomendaciones... Que no nos cansamos de hacer... Porque son las que nos van a sacar adelante... En medio de la crisis... Más espantosa... Que usted pueda tener... Es lo que le va a dar luz... En medio del camino... Noches tenebrosas... Que estamos pasando... Como familias... Como personas... Como matrimonios... Pero que al final de cuentas... Si hay luz... La luz de Cristo... Pero necesitamos estar conectados... Relacionados... Con Dios... Porque... Le pueden dar a usted... La mejor lámpara... Si... Pero si no tiene pilas... Que no funciona... No funciona... Les pueden ayudar... Como quiera... Pero usted va a seguir a oscuras... Necesitamos... Urgentemente... La presencia de Dios... En nuestras vidas... En nuestro hogar... Es lo que dice Zacarías 2.5... Si... Y seré para ella... Dice el Señor... Muro de fuego de alrededor... Y para gloria... Estaré en medio de ella... Uno... Hay que invitar a nuestro hogar... Que Dios sea... Un muro... Alrededor de nuestra casa... Y que... Él habite... En ella... Y las cosas... Se van a ordenar... Porque Dios es un Dios de orden... Y un Dios de justicia... Se van a empezar... A acomodar los problemas... Un Dios de luz... Un Dios de esperanza... Si... Un Dios que ilumina la vida de las personas... Dice... Andábamos en la oscuridad... Del reino de las tinieblas... Dios nos saca al reino de la luz... Pero muchos todavía siguen en tinieblas... Porque no han experimentado la presencia de Dios... Y no estamos hablando... Como una vez más les digo... No estamos hablando de... De religión... No estamos hablando... De que... Deje usted a que... No, no... Estamos hablando... De que reconozca... A Dios en su vida... Reconócele... En todos tus caminos... Y el que... Enderezará... Tus veredas... Tus veredas... Dice Proverbios... 3.6... Sí... Pero el 5 dice... Fíate del Señor... Confía en el Señor... Y no te apoyes... En tu propia prudencia... Es que es normal... Entre comillas... Que nosotros nos apoyemos... En nuestra propia prudencia... Es decir... En... En lo que sabemos... En lo que tenemos... En lo que vemos... Pero la fe... La fe... No es lo que vemos... La fe... Es esperar... Lo que no se ve... La convicción... De lo que no se ve... Dice la definición... De... De fe... Es pues la fe... La certeza... De lo que se espera... La convicción... De lo que no vemos... En este momento... Pero si quieres palpar... Algo... No lo vas a tener... No lo vas a tener... Pero si puedes tener la esperanza... Si crees... Al que cree... Todo es posible... Pero... Necesitamos... Ejercitar nuestra fe... Necesitamos acercarnos a Dios... Y eso es tan fácil... Como decirle a Dios... Porque dice la... La palabra de Dios... Todo aquel que... Invocar... El nombre... Del Señor... Será salvo... Todo aquel que invocare... Dice... Es decir... Invocamos el nombre de Dios... Y Él está... Tan justo... Dice... Tan cerca... Dice Romanos... Como está la palabra... De nuestra boca... Ahí está la palabra... Romanos... Capítulo 10... Versículo 8... 9... Y 10... Ese... Ese libro... De Romanos... Escrito por San Pablo... Nos da... Una señal... Dice... Más que dice... Cerca de ti está la palabra... En tu boca... Y en tu corazón... Esta es la palabra... De fe... Es la palabra de esperanza... Que predicamos... Dice San Pablo... Versículo 9... Que si confesares con tu boca... Que Jesús es el Señor... Y creyeras en tu corazón... Que Dios le levantó de los muertos... Tú tendrás... Salvación... Tendrás... Esperanza... Sí... Tú... Tendrás... Vida eterna... Porque con el corazón se cree... Para justicia... Pero con la boca... ¿Qué? ¿Qué dice? Se confiesa para salvación... Ok... Y si ves el versículo 13... Dice... Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor... Será salvo... El que invocare el nombre del Señor... Todo aquel que invoque el nombre de Dios en su vida... Porque no invocamos... Y esperamos en Dios... Confía en el Señor... Él hará... Voy a una pausa y regreso... No le cambie... Dios le bendice... Volvemos en un minuto... Fuente de vida... Impactando al mundo... Con el amor de Dios... Una iglesia diferente... Para gente diferente... Ven... Acompáñanos a nuestras reuniones... Estamos ubicados en Calza de la Huerta... Dos mil doscientos setenta y tres... Jueves... Seis de la tarde... Y domingo... Diez de la mañana... Doce del día... Y seis de la tarde... Lo mejor... Está por venir... Fuente de vida... Fuente de vida... Ya es tiempo de despertar... Hazlo con nosotros... Continuamos... 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 Queridos amigos... Qué hermoso canto dice... Solo en Jesús... Hay esperanza... En Jesús... Sí hay esperanza... Dios bendiga sus vidas... A todos los que nos están sintonizando... Les mandamos un saludo... Muy cariñoso... Desde acá... Desde la ciudad de Morelia... Para todos... Sus amigos en... Así que en toda la República Mexicana... Pero también... Más allá... De nuestras fronteras... Bendiciones... Y... Gracias... Gracias por estar orando... Por nuestro amigo y compañero... Felipe... Seguimos pidiéndole a Dios... Por su salud... Por su sanidad... Y... Bueno... Pues... Les invitamos... Para que el día de mañana... Usted... Nos acompañe... Si está aquí en la ciudad... O vive cerca de la ciudad de Morelia... Tenemos reunión... Mañana... Gracias... Mañana jueves... 6 de la tarde... Estamos en Calzada la Huerta... 2273... En el fraccionamiento de Los Pinos... Y le esperamos con mucho gusto... A nuestra reunión... De Jueves de Minagres... Así es... Gracias... Gracias por sintonizarnos... Y tenemos saludos... Mi estimado Joaquín... ¿Para quién? Para el señor Javier Rodríguez Arredondo... Y su familia... Que nos están escuchando... Y a Toño Gutiérrez y familia... Gracias... Gracias a Dios... Por la vida de ellos... Y también un saludo... Para Ricardo Valencia... Armando Aguirre... Manuel Martínez... José Manuel... Piñón... Bendiciones para Mari Juárez... Dice... Tremenda... Es esta verdad... Pastor... La verdad es que sí... También queremos enviar un saludo para la maestra Mari Cruz... Bendiciones... Para la maestra Leti Huerta... También gracias por escucharnos... Y Lulú... Bolola... Muchas gracias por estar en contacto con nosotros... Miren que interesante... Vladimir... Están desde Guadalajara... Nos escuchan... También allá en Puerto Vallarta... Nos están escuchando... Nos están diciendo... Gracias... Gracias a todos ellos que... Se levantan... Se despiertan cada mañana... Para poner su computadora... Su... Su... Este... Su aparato... Su celular... Para escucharnos en vivo... Y en directo... A través de internet... Muchas gracias... Dios bendiga a todos ellos... Que nos están sintonizando... También en Toluca... En la Ciudad de México... En el Estado de México... Y aquí mismo... En nuestro Estado... En Quiroga... En Pascuero... Armando... Dios le bendice... Armando Piña... Y a todos... Gracias por estar con nosotros... Aquí más saludamos... Saludamos a Ángeles Díaz... María de Lourdes Santos Rivera... Héctor González... Tere Heredia... Israel García... Eli Ramos... Tere Guzmán... Rebeca Castro... Y familia... Allá en Chihuahua... Así también... Aquí tengo... Otros saludos más... Para Leti Soria... Enrique García Ortiz... Bendiciones... Gracias... Gracias a Dios... Por sus vidas... Y bueno... Pues estamos hablando... De un tema bien interesante... Esperanza... La esperanza... En Cristo Jesús... Dice la Biblia... Cristo es la esperanza... De gloria... De gloria... Y de verdad... Cuando... Cuando uno se... Cuando todo mundo... Te da la espalda... Cuando todo mundo... Te puede dejar... Cuando tú te sientas traicionado... Olvidado... Recuerda... Que hay alguien... Que fue a la cruz por ti... Y que te sigue amando... Míjate... A pesar de... De todo lo que hemos sido... De todo lo que hemos hecho... Él... Nos sigue amando... Que verdad tan impresionante está... El amor de Dios... Ahí está... Para generar... Esperanza de vida... Jesucristo... Vino a abrir esa... Esa oportunidad... Tú decías... Al principio... Es una oportunidad... Hoy es una oportunidad... No se rinda... No se desanime... Siga creyendo al Señor... Que va a pasar por tiempos difíciles... Tiempos oscuros... Es cierto... Lo va a pasar... Pero recuerde que todo pasará... Todo puede... Todo va a pasar... Menos... Dios... Así que... Asegurémonos... De... Tomarnos del ancla... Del... De... Que no se... Que no se queda... Que no se... Que no desaparece... Que es Cristo Jesús... Y yo... Yo decía... Esta gente que se está... Moviendo... Ahora... De nación a nación... Porque esto de las... De... 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 De las caravanas... De migrantes... No es solamente de México... En Europa... Están llegando migrantes... Que vienen del África... Sí... Que... Que... De Siria... Específicamente... Nosotros conocimos... El... 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 El caso este de Siria... De... 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 ¿Quién... ¿Quién metió ahí las manos? Gente que... Extranjera... Igualito que está pasando en Venezuela... Igualito que está pasando en Cuba... Sí... Y en otros países... Nicaragua... Gente que... 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 Este... Que no tiene... Que no tiene a Dios... Y no tiene temor de Dios... Cuando alguien así... Está en... En una familia... En una organización... En... En... En una ciudad... En una nación... Queridos amigos... Separados de Dios... No esperemos encontrar... Nada... Sí... Esto es lo que dice... Juan 15 5... Que... Para que podamos dar fruto... Necesitamos permanecer en Él... Y porque separados de Él... Nada podemos hacer... Y yo creo que... Dios... Nos da una oportunidad... Cada día... Cada despertar... Es... Motivo de... Darle gracias... Porque... A pesar de nuestros errores... A pesar de que... Nos hemos equivocado... Y de que... Muchas veces... Sabiendo hacerlo bueno... Como dice la palabra... No lo hemos hecho... Más al contrario... Nos hemos revelado... Contra el Señor y sus mandamientos... Pero... Eh... Dice... La palabra que... Lo dijo el Rey David... Que mejor es caer en manos de Dios... Que caer en manos de los hombres... Porque como personas... Nosotros... Somos recios... Somos rudos... Eh... Juzgamos... Criticamos... Y muchas veces no perdonamos... Pero... Eh... Saber que Dios... A pesar de nuestros errores... Nos da la oportunidad... De que... Volvamos al arrepentimiento... Eso es algo... Muy importante... Es algo en lo que podemos confiar... Que... Si... Nosotros... A pesar de haber caído... Nos podemos levantar... Porque Cristo nos da esa oportunidad... Porque Él... Es bueno... Y porque... Dice que su misericordia... Se renueva cada mañana... Y... Necesitamos incluir al Señor... En nuestra vida... Cada día... Cada... Cada momento... Podemos acudir a Él... Y si... Y como dijo Job... Vuelvete en amistad con el Señor... Que por ello... Te vendrá bien... Y... Yo creo que el día de hoy... Podemos cada uno de nosotros... Tomar la decisión... De volvernos al Señor... Y de empezar... Y de decirle... Pues aquí está mi vida... Te la entrego... Y hoy te pido perdón... También... Y... Y deseo hacerlo bueno... Porque... A veces en nuestras fuerzas... En la carne... No... No... No lo lo logramos... Pero... Podemos confiar en que Él... Es bueno... Nunca... Nunca vamos a lograr... En nuestras... Nada... En nuestra propia carne... En nuestras propias decisiones... Por eso... Es necesario... Que el Espíritu de Dios... El Espíritu Santo... Venga sobre nosotros... Que tengamos ese contacto... Esa visitación... Y que permanezca... Que su presencia... Permanezca en nuestras vidas... Es lo que le va a dar sentido... A nuestra vida... En medio de la oscuridad... En medio del dolor... En medio del sufrimiento... Hay una esperanza... Es Cristo Jesús... Es Dios mismo... Por eso... Es necesario... Que nosotros... Busquemos al Señor... En este tiempo... Y... Y... Como le dije... No se trata de ser religioso... Se trata de leer... La palabra de Dios... De estudiarla... De reflexionarla... De poner en práctica... Los principios... De la palabra del Señor... ¿Cuáles son esos principios? El amor... Y con lo que hemos dicho aquí... La esperanza... La generosidad... La bendición... La siembra... La cosecha... Son principios... Que aquí están en la Biblia... Y que si usted los practica... Seguro que le van a dar resultados... Seguro que le van a dar resultados... Porque Dios... Es fiel... Y Dios... Cumple sus promesas... Sé que no se desanime... No se rinda... Espere en el Señor... Que lo mejor de su vida... Sí está por venir... Sí está por venir... Lo mejor de su vida... Sí está por venir... Y ahora... Mire... Póngase a pensar un poquito... Usted dice que se siente mal... Usted dice que está acabado... Pero... Póngase a pensar en otras sientes... Que no tienen... Lo que usted tiene... Usted... Que lo está escuchando esta mañana... O este día... Depende de la hora que lo escuche... Eh... Usted... Tiene casa... O por lo menos tiene un techo... Donde está... Tiene ropa... Tiene vestido... Tiene alimento... Es... Es casi seguro que así sea... Tiene su... Su cuerpo... Tiene sus ojos... Tiene sus manos... Tiene sus piernas... Sus... Funciona... No está acabado... Hay gente que está peor que usted... Hay gente que es de... De verdad... Pero muchas de esas personas... Que de verdad... Están más necesitadas que usted... Tienen más paz... Más gozo... Más esperanza... Porque han creído... En Cristo Jesús... No se desanime usted... Este mensaje... Es para que usted siga creyendo... Si ya ha creído... Y si no... Para que lo crea... Usted... Acérquese a Dios... Que Dios hará... Un milagro... ¿Por qué no... Le invitamos... Mi estimado Freddy... A estas personas... A que acepten a Cristo... A que le... A que lo reconozcan... Como Señor y Salvador... Sí... Vamos a decirle... Bendito Señor... En esta mañana... Le entregamos nuestra vida... Reconocemos que... Eres el Señor... Todo poderoso... Y que... Fuiste a la cruz... Para morir por nosotros... Para entregar tu vida... Y para... Perdonarnos... Para limpiarnos de toda maldad... Reconocemos que hemos fallado Señor... Pero te pedimos perdón en este día... Y te invitamos a que vengas a nuestro corazón... Y que nos... A... Nos ilumines... Con tu presencia... Con tu Espíritu Santo... Y te damos gracias... Porque... Sabemos que eres bueno... Y que... Eres perdonador... En gran manera... Y te damos toda la gloria... En el nombre del Señor Jesús... Amén... Amén... Queridos amigos... Gracias por haber estado con nosotros esta mañana... Dios bendiga su vida... Recuerde que lo mejor... Está por venir... Lo mejor de su vida... Está por venir... Y que al que cree... Todo le es posible... De verdad... ¿Lo cree usted? Entonces... Todo es posible... Si usted puede creer... Porque... Cristo es... La esperanza... De gloria... Dios les bendiga a todos... Sean felices... Nos despedimos... Que tenga un muy bonito día... Dios los bendiga... Nos vamos... Bonito día... El Señor les guarde... Y les acompañe en este día... Sean felices... Sonrían... La vida es bella... En Cristo Jesús... Hasta mañana... Por hoy... Es tiempo de hacer una reflexión... Y creer más... Para que todo... Se nos haga posible... Es tiempo de despertar... Por ahora... Damos fin a nuestro espacio... Pero regresaremos en nuestra próxima emisión... Espera la... Es tiempo de despertar... Es tiempo de despertar... Gracias por ver el video.